Míralo, míralo, qué bonito ese culito de ese perrito. Hola, doc, pase, pase, pase. No hay problema. Saludos, Andri, saludos, la Verónica, conectate, Shor, Shor, a ver si se va a conectar ahorita, no creo, porque ya estuviera. Hola, Sergio, ay, están potentes los jancudos aquí, de verdad, no está molestando. Sí, me picó un dos aquí en el par, desgraciado, eh. Sí, es que se está en la par de, ¿cómo se llama? De la Zulaine. Ah, ok, vaya ahí, me voy aceptando, muchas gracias. Ay, gracias. Uy, la cachorro, no hay problema, no hay problema. ¡Cachorro! De verdad, de verdad, ay, ni me fijé por el zancudo ese, que vieran que estaba bien ganando así. Quiero dedito de elote, cachorro. Qué pena, miren, yo me lo imaginaba. No, queso, dedito de elote, si iban, uff, iban a sonar así bien crujientes a la hora de comerlo. Pero, Rau. Míralo, Rau, Alejandro, míralo, ¿qué haces? Nada, Stephanie, me vine aquí a la clínica a ponerme el suero. ¿Por qué no te pintas el pelo de rubio? Porque no, jamás, ya, yo creo que no vas a hacer batalla con la Josh. No, yo no quiero andar rogando a la gente. Pues sí, este, o sea, a mí el pelo rubio, sí me gustaba al principio, no se lo podía mentir. Pero ya después se me notaba demasiadísimo, demasiadísimo, el, el, lo maltratado del pelo. Bueno, sí, se notaba demasiado, todo bien, dice. Sí, creo que sí, todo bien, creo yo. Depende qué día los exámenes, el lunes. Primero Dios, y sí, todo bien. Si no, se llamaba Alejandra. Mira, ya te vi, ya te vi, soy Tato. Ya te vi, Stephanie. No, pero como aquella tiene, le envió leones, le envió... Gracias, cachurrito. Muchísimas gracias, 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 en serio, gracias por tomarme y tenerme ese lindo aprecio y cariño. Bueno, pues sí, la vi ahí, no así con el pelo oscuro, te miras mejor. Yo siento que sí, yo siento que sí mil veces y me siento como hasta más perra, perdón. Más así, más empoderada, más... Tú me entiendes. Este... Tú también tienes los estudios, dice. No, pero yo peleo a la Stephanie. No sé ni por qué la peleo. Yo no estoy activa. ¿Y esa mentira crees que me la crea? ¿De verdad? No me lo voy a creer, mi vida. ¿Y cómo es que dicen que son pareja con la Yoselin y no la...? Mira, como le dije yo. Yo estoy... Bueno... No voy a tranquilizar. Estoy... Para que me rueguen. No para andar rogando, o sea... Es en su lugar. ¿Qué chistes? Gracias, Ale. Así que ahí... Ahí le dicen... Me encargan, queridos y yo... Que me cae mal. Que me cae mal ya, o sea... Ya no me soporto. Ay, sí, Stephanie, mentirosa. Yo te vi. Hola. ¡Oh, sí! Por eso, yo también estoy hablando de la batalla oficial. ¿Y de qué estás hablando vos? Yo estoy hablando de la batalla oficial. Y yo te vi. No puedes decir que no. Te vi. Esas nalgas me las pones al suelo. Con alegras, un saludo fuerte. Un fuerte abrazo. ¿Cómo se dice el pie? Me anda oliendo. No lo puedo mentir. No lo puedo mentir. A batalla con Short. ¿Lily, pero qué? Short tiene buen po, güey. Y yo no sé. ¿User, me irritarías con Short? Es que a mí me da... Me da miedo. ¿Lily, me ayudarías con Short? ¡Farru, viejo! Claro que sí, mi vida. ¿Cómo vas a creer? Ay. ¿Cómo vas a creer que no? Vanessa, muchísimas gracias. Espera, me voy a recargar. Padre santísimo. Y todos apoyamos en batallar. Todos apoyamos en batallar. ¡Eso! Con el tac, tac, tac. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, pero es que a mí me da pena. No, pero Short ya se va a conectar con alguien más. Se lo ha puesto y se lo... Y se va a conectar con ese animal, y se va a conectar con… Testa como sola. No, no, no. No, no, no. No.